¿Qué pasa con los bomberos? Estar en los accidentes donde te encuentras personas mayores de edad, niños, y que tú estés ahí para ayudarlos, pues eso te motiva a seguir ejerciendo esta bonita labor de bomberos. Es Eloy Cruz Llaven, a quien el destino lo llevó a convertirse en un héroe que a diario enfrenta riesgos. Desde que nosotros nos activan una alarma para acudir a un servicio, pues desde que nos subimos a las unidades, el riesgo ya está. Cuando tú vas a una velocidad moderada también no nos podemos excedir de la velocidad para no provocar otro accidente. Pues ahí nos puede dar un percance, uno va en la carretera, en los libramientos, pues hay personas también que a veces al ver un carro de bombero o un cuerpo de emergencia, pues no te ceden el paso, pues hay gente que se enojan contigo, pero ellos desconocen esa parte a donde vamos. Vamos a salvar una vida. Eloy ha vivido muchas tragedias, algunas de ellas han impactado su vida. Lo que más ha impactado es en los accidentes automotriz, donde ves niños mutilados, fallecidos y prensados dentro de un vehículo. Nosotros los bomberos somos de carne y hueso y también sentimos el dolor de un familiar, de alguna persona que en su momento su familiar que iba en el interior falleció en un impacto automovilístico y pues eso te va quedando marcado. Su oficio también está envuelto en misticismo. Le ha tocado apagar lo que pudo ser la última mirada. Cuando nos vamos a rescatar personas que quedan prensado en el interior de un vehículo, ya sean particulares o de transporte público, pues yo me he acercado y me he presentado con ellos en decirle, amigo yo soy de bomberos, yo vengo a sacarte, a liberarte, pues hablarle al cuerpo y a veces hay personas que quedan con los ojos abiertos, igual de una manera pues cerrarle lo que es la mano, la que es la parte de la vista, para que esa persona pues ya, bueno ya sabemos que está descansando, pero esa persona sabemos que nos escucha. Sin embargo, también hay grandes satisfacciones, como la de rescatar a alguien con vida, que vuelve sencillamente para agradecerle. Hay muchas personas que le hemos salvado la vida, a personas que hemos ido a incendios de domicilios, a incendios de vehículos, a fugas de gas. Las personas en esa temporada que se celebra el día 22 de agosto se han acercado con un refresco, con una botana, con una despensa. Entonces las personas, ese es el agradecimiento hacia nosotros. Nosotros no cobramos los servicios, es totalmente gratis, pero hay personas que si se han acercado con nosotros, el agradecimiento que hemos estado a veces pues rescatando sus bienes también, que a veces se ponen en riesgo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordoñez, Alerta Chiapas.